Ven, ahí está la puerta de salida Ven, pongamos rumbo a las estrellas Ven, vamos a alejarnos de la ira Ven, que ya no nos dañe más la vida Donde está el amor, está el temor Donde hay temor, no hay paz Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Iré, muerte a la costumbre de la melancolía Iré, iré en nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré Ven, no, no queda tiempo para dudas Ven, se está durmiendo ya la luna Y sí, creo que a fin de cuentas merecemos Y sí, lo mejor de todo en esta vida Vive y navegando a la deriva Porque si hay amor, habrá valor y habrá felicidad Rompe tus cadenas Rompe tus cadenas, ríndete por nuestra libertad de amar Iré, muerte a los misterios y a la melancolía Iré, iré Iré, iré Nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, 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 iré Iré, iré Iré, iré Iré, iré Iré, iré Gracias por ver el video Donde está el amor, está el valor y la felicidad Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Yo iré fuerte a la costumbre de la melancolía Yo iré donde la vida me lleve Yo iré donde la vida me lleve Yo iré donde la vida me lleve Yo iré donde nuestro mundo de amor De nuestra alegría No importa cómo, ni cuándo, ni dónde Yo iré donde la vida me lleve Yo iré donde la vida me lleve Yo iré donde nuestro mundo de amor De nuestra alegría Yo iré donde la vida me lleve Ven, no importa dónde Ven, no importa dónde Dónde, dónde, dónde Daydream Fall asleep amid the flowers For a couple of hours On a beautiful day Daydream I dreamt of you amid the flowers For a couple of hours Such a beautiful day I dream of the places I've been with you I always sad I always sad With the stream flowing by And then When I kissed you And held you so near Tell me why Tell me why You're so shy Daydream Fall asleep amid the flowers For a couple of hours On a beautiful day Daydream Daydream I come share a dream And met the flowers For a couple of hours On a beautiful day Daydream Daydream I dream of the places I've been with you How we sat with the stream flowing by And then when I kissed you and held you so knee Tell me why, tell me why you're so shy Daydream, I sing with you with the flowers For a couple of hours Singing all of the days Oh Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let me gaze upon the sky Let me keep my dreams alive At least until the doctor breaks me Don't know why the sun is green Weirdest thing I've ever seen Do you think I'm going crazy? I'm about to break Break Cause the chemicals are messing around in my brain My room, it feels like a cage Cage Still I hear your voices calling me from space Space I hear you calling my way Come by the hills tonight Help me get away from this place Come by the hills tonight I know you got whatever it takes I'm a liar, I'm a king I'm a puppet on a string I do whatever people ask me I keep my memory in a box So it's not even by the drugs That they give To keep you lazy I'm about to break Break Cause the chemicals are messing around in my Brain My heart is losing its shape And the kitchen rats are eating up my shade Come by the hills tonight Help me get away from this place Come by the hills tonight I know you got whatever it takes Whatever it takes Come and look at me Come and look at me Come and look at me Love come, let them come on Come by the hills tonight Help me get away from this place Come by the hills tonight I know you got whatever it takes Whatever it takes Come and look at me 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let's go crazy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!